Aquí, saliendo, verán, de aquí por los abandonos de Zapote con Finca Javillo y rumbo, verán, vengo de paseo de quebrada arena a cuatro fincas de aquí. Lejísimo, pero aquí le estamos tirando para llegar, verán, a nuestra casa y lo más importante, verán, es que con este video yo pueda acelerar a todos aquellos que realmente, verán, siguen a mi página y puedan conocer realmente donde nosotros vivimos y que realmente hacemos. Todavía, a pesar de que no hay una tasa de empleo y lo que no hace permanecer, verán, en este lugar es que hay personas que todavía, verán, le creen a Dios. Aunque no haya trabajo, aunque no haya nada de comer, pero hay gente, verán, que todavía le crea a Dios y permanecen aquí. Y de algún lado, verán, viene el sustento, de algún lado viene el alimento y eso es lo que llevamos diariamente, verán, a nuestro estómago. Y qué se puede decir, verán, finca blanco es lo mejor y vivir aquí en esta área es lo mejor, tranquilo. No hay ningún problema, se practica deporte. Hay centro de salud, hay centro de salud, hay super, mini super, hay estadio de fútbol para jugar, canchas para jugar, baloncesto, voleibol. Hay un cuartel de policía, escuela, colegio, iglesia católica, iglesias, asamblea de Dios y la primordial, verán, la que yo asisto, la iglesia internacional del evangelio, que es un lugar de finca blanco, verán, y aquí hay de todo. Y están en proceso, verán, de hacer, verán, la carretera pavimentada para que podamos circular, verán, todos tranquilos para llegar a nuestro destino. Estamos rodeados, verán, de la naturaleza y aquí lo puedo observar, del cielo, verán. De esta hermosa tarde, son las 5 y el resto de la tarde, y aquí estamos, verán, para mostrarle este video a todo el mundo, verán, que existe, existe, este lugar, que el mundo entero sepa que nosotros existimos, hasta, hasta el extremo. Y sin más que decir, verán, me despido para todo aquel que ve este video, y pueda entender realmente el propósito por la cual todavía estamos en este lugar, es para enseñar y predicar la palabra de Dios, así que Dios me lo bendiga. Y echen hacia adelante, verán, perseveren, porque el camino del Señor no es nada fácil, pero...